Buenos días, soy joven, española, francesa, vivo en una sociedad supuestamente avanzada y soy incapaz de entender cómo hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo pueden seguir viviendo en situaciones de esclavitud o análogas a la esclavitud. Llevamos dos días escuchando el valiente testimonio de jóvenes venidos desde todas partes, que claman y trabajan desde el convencimiento de que es posible imaginar un mundo sin trata, sin explotación, sin prostitución y sin violencia. Vemos, sin embargo, con gran preocupación que la esclavitud moderna y otras formas emergentes de esclavitud se producen y reproducen en todas partes, en el mundo entero. Si la esclavitud está abolida desde hace décadas, como joven que ha nacido en una sociedad libre e igualitaria, me pregunto con gran consternación por qué en el año 2015 hombres y mujeres siguen siendo vendidos como esclavos para ser explotados sexualmente, laboralmente, niños utilizados como soldados o escudos humanos, personas obligadas a ejercer la mendicidad. Como joven, mi obligación y mi deber es decir desde el principio de mi intervención no a la esclavitud en cualquiera de sus formas, no a la explotación humana. Las vidas de las personas no están en venta, no se puede traficar con ellas. Nadie puede disponer del cuerpo ni de la vida de nadie, rotundamente no. Soy estudiante de ciencias políticas porque creo que el mundo entre todos podemos y debemos cambiarlo. Deseo aportar mi pequeño granito de arena a esta lucha, que creo que es la lucha de todos, con el objetivo de conseguir un mundo libre de cualquier forma de discriminación y explotación, trabajar por un mundo más justo e igualitario. Pertenezco a la Fundación SEL, que lleva trabajando desde hace más de 22 años contra la trata de seres humanos. Para nosotros la prostitución es una forma de violencia y una consecuencia directa de la desigualdad. Por eso, como joven y como ciudadana comprometida, mi objetivo es trabajar para conseguir esa igualdad. La igualdad crea más igualdad. Sin embargo, ¿cómo puedo pensar en igualdad de oportunidades? Si millones de niños y niñas del mundo entero no tienen acceso a lo más mínimo. Si millones de niños en este mundo no saben lo que significa la palabra escuela. ¿Cómo puede luchar contra esta trata de seres humanos si hay redes criminales perfectamente organizadas que necesitan y se aprovechan de la vulnerabilidad de los más desfavorecidos para seguir llenando sus bolsillos y para seguir perpetuando un mundo de violencia y temor? Cuando reflexiono sobre estas cosas, me vienen enseguida a la cabeza tres cosas. Educación, sensibilización, justicia. Educación en todas las partes del mundo. Educación de las personas de los países más desfavorecidos para que puedan tener una oportunidad más allá de la pura supervivencia. Educación para que puedan decidir en libertad, para que puedan trabajar y puedan convertirse en seres humanos autónomos e independientes. Si yo tengo acceso a la educación, ¿por qué ellos no? Educación también para los niños y las niñas de los países desarrollados. Los niños y las niñas de mi país, de mi ciudad, de mi barrio. Educación para la igualdad, la paz, el respeto, la tolerancia, la resolución pacífica de los conflictos. Educación afectivo-sexual para que ningún niño o niña pueda considerar una sola vez en su vida que los cuerpos y las vidas de otros seres humanos se pueden comprar, vender o alquilar. Educación para que cualquier forma de violencia sea inimaginable en sus pequeñas cabecitas y que en ellos se crea de manera automática este sentimiento de repulsa. Junto a la educación, la sensibilización de nuestra sociedad. Jóvenes y adultos hemos crecido en un mundo de la competencia, en el que todo vale. Y se nos han dejado de lado valores universales como la dignidad, el amor o el respeto. Vivimos en una sociedad en donde el poder del dinero y los intereses personales han primado por encima del bien común y de la solidaridad. Pues bien, en una sociedad demasiado acostumbrada al individualismo, la desigualdad y la insolididad, en la que estamos acostumbrados a ver a diario en el hospital y diarios imágenes duras venidas de todas partes del mundo, nuestro trabajo es fundamental. Y no tenemos que irnos muy lejos. Vuelvo una vez más a mi barrio, a mi ciudad, a los que viven a mi lado. En un país como el mío, en el que más del 40% de los hombres han recurrido alguna vez a la prostitución y en el que el 90% de las mujeres que la ejercen son víctimas de la trata, hay un gran trabajo que hacer. Con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con mis colegas de trabajo, con todos. Campañas de sensibilización, documentales antitrata, formación y training de profesionales que trabajan con las víctimas. Todo es poco para erradicar esta forma contemporánea de esclavitud. Cuando oigo a personas de mi edad hablar sobre la prostitución, no puedo sentir más que un sentimiento de que lo hacen porque desconocen completamente la realidad de la situación. No saben de lo que están hablando. No entiendo su ausencia de sensibilidad. Y me digo a mí misma que si conocieran el mundo de la esclavitud, de la pobreza y de la desigualdad, que se esconde detrás de todo esto, quizás su posicionamiento empezaría a cambiar. No puedo evitar pensar que están fuertemente condicionados por las imágenes que se nos mandan todos los días en los medios de comunicación, las redes sociales y las nuevas tecnologías. Son imágenes denigrantes de la mujer en las que se legítima la violencia que se ejerce hacia ellas, en el que los tres valores fundamentales son el poder, el dinero y el sexo. Por eso es fundamental sensibilizar a la sociedad para lograr una transformación que pasa por el cambio de mentalidades. La justicia es el tercer punto que me viene a la cabeza cuando pienso a esto. No podemos dejar impunes a los crímenes. Tenemos que tener justicia tanto para las víctimas como para los culpables, porque la impunidad es el mejor atajo hacia la esclavitud, su mejor aliada. Las víctimas tienen derecho a protección jurídica y atención social, psicológica, sanitaria y económica, pero, sobre todo, tienen derecho a la reparación del daño sufrido, a recuperar una vida digna, una familia, un trabajo, una formación, que tal vez antes de ser tratadas tenían. ¿Quién va a reconstruir una vida rota? ¿Quién les va a devolver el tiempo perdido? ¿Cómo reparar el daño sufrido? Hay cosas que nunca les podremos devolver, pero sí su derecho a una nueva oportunidad. Las víctimas de trata son víctimas, no delincuentes. Y nuestro deber como jóvenes es recordarles a los Estados cuál es su compromiso, cuáles son sus obligaciones. Tenemos que exigir más medios humanos y económicos, porque la trata también se combate con dinero. Por eso es fundamental involucrar en esta lucha, aunque parezca contradictorio, a las grandes empresas, los grandes lobbies, los poderes fácticos, que también tienen el poder económico. Debemos recordarles su responsabilidad social como garantes de la sostenibilidad económica del planeta. Soy consciente de que esto es muy difícil, porque el mercado sexual genera billones de dólares en el mundo entero. Pero también sé, y esto es muy esperanzador, que cada vez son más las empresas, los lobbies y las personas que se suman a nuestra causa. Y cada vez son más los jóvenes que se están involucrando. Por eso estoy convencida que podemos y debemos seguir trabajando para convencer a muchos más. En mi país ya hay empresas y periódicos que no publican anuncios de prostitución. Hay empresas que patrocinan campañas contra cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Personajes públicos se alían a nuestra causa y denuncian la trata y la prostitución como una forma extrema de violencia. Todo esto es muy esperanzador. Yo creo que desde la sociedad civil se pueden hacer muchas cosas para movilizar a los poderes públicos. Tenemos que convencer a los políticos que se viven mucho mejor en un país sin explotación, que su principal responsabilidad es la de mejorar la vida de las personas, la de todas las personas sin excepción, y que hay dentro de sus propias fronteras seres humanos que no alcanzan la categoría de persona, porque viven y son tratados como esclavos. Esto es inadmisible, intolerable e inasumible para cualquier Estado democrático que se precie. Nuestro deber y lo que os pido para todos es varios puntos. Primero, alimentar el debate con datos e ideas. Esto es lo que más hace transformar la sociedad. Ser innovadores, conocedores de la responsabilidad para poder transmitirla de una forma responsable. Tenemos que ser portadores de ilusión, porque es la ilusión la que mueve el mundo. Y tenemos que seguir el trabajo realizado ya por miles de personas comprometidas en el mundo entero, como todos vosotros. Apoyo y animo el trabajo intergeneracional que se nos propone en este seminario, así como la creación de una red mundial de jóvenes que, como dice el monseñor Sánchez Sorondo, nos puede llegar a convertir en promotores y puntos de referencia para las agencias y las instituciones que combaten en esta causa en el mundo. No puedo finalizar mi intervención sin agradecer a la Academia Pontificia de las Ciencias por haberme invitado un año más. Y, por supuesto, muy en particular a su santidad, el Papa Francisco, por su implicación indiscutible en esta causa, promocionando y visibilizando nuestra causa. También quiero agradecer a todas las personas aquí presentes, muchas de ellas venidas del otro lado del mundo, porque con su presencia, su buena voluntad, sus conocimientos, están lanzando un importante mensaje de esperanza y de unión a través del mundo. Y, cómo no, también agradecer a mi madre, que está aquí detrás, como siempre, apoyándome, por ser ella la que me inició en esta tan necesaria lucha y por abrirme los ojos, por liberarme de los prejuicios que hay con respecto a este tema. Y, por eso, no puedo más que agradecerla, porque, si no, yo no estaría aquí. Entre todos podemos lograr y podemos conseguir que más instituciones se vean involucradas en esta causa. Entre todos podemos conseguirlo. Y, por eso, de parte de todos los jóvenes, me veo con la suficiente autoridad como para decir que todos los jóvenes debemos decir esto. No a la explotación sexual. Dignidad, libertad, respeto e igualdad. Gracias. Gracias. Gracias.